Voy a ver yo mi Zanami que era first pick, a ver si pega Voy a comprar el... ...el Cell Me voy a ver con el colgante de cronos primer ¡Ah! 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 ¡Completed! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hello! ¡Hi! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡A loco! Se compra las cosas, el subnormal Y a alguien le ha dado a que sí A ver si queda el espíritu, ya no voy a ir ¡Oh! ¡No es un problema! ¡Eso es! Sí Sí, la nuba de support Es que estoy limpio ya, bien Creo que tengas cuidado porque va a llegar mucho antes su jungla, eh, que el tuyo Nuestro juego lo está haciendo el espíritu todavía, llevamos un minuto No, no te subas porque si te blinqueas y tal, te vas al hoyo ¡Oh! Se compra el escudo, ya He comprado el escudo ya ¡Oh! No, 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 no! Están aquí ya Se limpia bien la era tío ahora Se limpia bien, claro Ahora sí que le da a todos los minions Nos hemos salvado de milagro Estamos yendo los dos A ver si no sube la izanami Está aquí Ha saltado, gastó el salto Cuidado izanami, cuidado No was in mana Ya doble loco Claro, se pone en el medio La subnormal Ya lo sabía de que iban a venir Estaba bien, no Puto Fenrir tío Están a todo su vida de primera Muy espabilado Fenrir de momento está fatal Que no puedes empezar una partida Lo importante que es Y empezar tan mal Empezar no entrando No yendo al buffo No yendo a nada Aquí está limpia de cine No muñeco, dices Sí, todavía no le he dado a los minions Antes no le he dado a todos En mi línea tío La era de la nuba Deberíamos joderla Canta la de la tío En la misma hora de limpiar Lo tengo bastante rápido Cuidado, tienes a la tantos encima Sí, lo he visto volando ya, no era de más tarde Venga, Ferry, cárgate uno Venga, hijo, venga Joder No te lo cargas Y ahora nos matarán a nosotros, tío Somos tontos, tío Te blinqueo, hasta luego Inflando la muerte, es 4-0 su jungla, tío Ya tengo un PMW ahora No me asustes, tío Y en Ultimate Incoming me dice Y no viene nadie No salve el ojete Vamos a ver luego la tilfa, hay que dar Si vienen a gankear aquí, no podemos inflarlo No vienen a gankear aquí, no podemos inflarlo Of course, aquí hay que dar un peur, ya tengo una benefit De la izquierda y se va a ganar a menos Guárdate, tío. No hay plantilla. No, el Furnish lo ha hecho en medio bien. Tienen la wave aquí, hermano, la wave. Abro en mana en vez de pegarle a los minions. Tío, es que no entiendo a qué saltas. En vez de mirar el puto mapa. No, 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 no. Ahora sí, puedes hacer lo que quieres. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡No hay problema! ¡No hay problema que casi te cepillan! ¡No hay problema! ¿Quién? ¿Quién? La dizana, la dizana mía. A un toque. No te aprueblen, dice. No te has cepillado, milagro. ¿Tienes conmigo? Tienes al Xanathor detrás. Ya, eso ya... Ya, joey! Es una mierda, chaval. Mira todos, loco. Me he tirado el escudo, y me ha quitado todo el escudo, chaval. El Xanathor. No me estaban haciendo esos A ver, a ver el vídeo A ver, a ver Ya creo que no se para tener antes Un plan de dos guardas más Mira que me estoy subiendo de primera hacia el escudo, eh, a tope. O sea, lo de limpiar y luego el escudo. ¿Para cuándo eso? ¡Suscríbete al canal! Necesito que venga alguien, tío. Es que no puedes rotar, ¿no? Si limpias y ves que estás muy solo, vienes, tío, porque me están metiendo una presión. No se cura el izanami, tío. Cuidado, missing raid. No subas mucho, no te vayan a ir, que yo ya no puedo rotar hasta ahí. No subas mucho. Estaban allí fuera. Ya, pero como si se te meten y no se les ve ya, se ve en el guard. De ahí pa'l medio no se ve nada. Si te va la nubia, te cepilla. De hecho, no está la nubia. Voy a quitarle el rojo. Dale, pero no está la nubia. Y tanatos tampoco. Y tienes al Merlin en el ojete. Vean hacia mí, anda. Uh, se blinqueó. Vale, vale, vale. Lo he pegado, lo he pegado. Haces, lo he pegado. Lo he transformado. El izanami todo el rato va a quedar. Cuidado que la nubia pega mucho, eh. Hace la nubia ahí. Cuidado. Tu red. Ya, voy a ir ahora. Espero que no quieres joder a la nubia al quitarmelo. No, la nubia no hace nada más. Te aguanto la wade. Venga, hazlo rápido. Vale, ya está. Porra anda, que se no se mete la wade. Cuidado con la nubia. No salgas por el mismo sitio. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Aquí está la nubia, loco. Puf, puf, puf. El mapanda, cabrón. Estaban invisibles. Ya, obviamente. Te das cuidado. No tiro al escudo, por lo menos. No tengo maná para pegarle, eh. Lo paraba. Estaba a tu detrás. Vamos a tirar al escudo. ¿Te pego con esto? Ya está, ya está, ya está. Le hemos cepillado, le hemos cepillado. Bueno. Estacamos el medio. Vamos, attack middle lane. Te la nubo por atrás, Carlos. Retreat. La ha convertido, le he pegado. Le he pegado duro. Retreat. Cuadra, eh. Uh, esto ya. Ay, mi chas, que rota 10 minutos más tarde. Bueno, se ha llevado una cuadra. A lo menos. Ya, se ha llevado una doble, el otro. Ya. Retreat middle lane. ¿Qué me pillo, tío? Pillo los beats. Chuguardian, tío. Chuguardian, ganamos, tío. Está venido muy bien ahora el escudo. Contra el Tanato no vea. No me lo subí a tope. Ya me muevo, con el escudo me muevo más rápido. ¿Tendrán guardarse ellos? Vea, mira. Cuidado, derecha. Va Tanato también. No hay problema. No hay problema. Estoy yendo, Carlos. Pegar, pegar. Gasto beats. Cuidado con el Tanato. Vamos a tirar la torre del medio por venir. Intento llegar. Cuidado, cuidado a la derecha. Intento llegar a los minions. No, me la ha tirado. No la ha hecho bien. No, no. No, no. No, no. No, no te la ha tirado. Me está haciendo la golfe. Esto es loco. Vamos a ayudar. Están haciendo la golfe. Cuidado, cuidado, cuidado. Gasto blink. No, farmea, farmea, que no te lo tire. Cuidado. Esto está aquí cerca porque sabe que no tengo... Buena. Al medio. Pues no estaría mal si me ayudéis, la verdad. Sí, sí, sí. Vamos a por él. Yo me voy a baquear. Bueno, voy a ayudar un poco. Pero en cuanto me vengo, no me mata luego. Vete, 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 vete. Vale, me piro. Me piro ya. Era por si podía tirar alguna habilidad por la espalda para no dejar. Ven, ven, ven. Es que la nuba, loco. Si te la última me mataba. Madre mía. Te lajo un poquito, sí. ¿Qué pillo? El ataque speed. Mira, el ataque speed, va. El ataque speed no hace falta. Es que la izanami puede tirar. Si te lo tiran un fénix y se lo cargas, es que se lo carga del tirón, ¿eh? Sí, sí. Voy a limpiar el mío rojo. Voy a limpiar el mío rojo. Guard, siempre que puedas, por favor. Si no, no me ayuda nadie. Tengo los dos comprados, no puedo componer más. Ahora pongo yo uno. Los dos de aquí de mi intermedio son míos. A ver, el chac con la locura. Iros, Iros, Iros. El chac se va, pero tú no. Cuidado derecha. Tiene guardeado. Si lo quiere tirar, a ver, se puede hacer invisible. Hay un guard aquí puesto, ¿no? Sí, hijo, allí tenía un guard aquí. A ver, derecha, si podemos, voy a allí. ¡Buena! Hacer el piromancer, tío, si podéis. No, 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 no. Estoy con vosotros. Está Tanatos aquí, está Tanatos, está Tanatos. Pero se va, se va Tanatos. Cuidado, no te enganche, cuidado. Vete, 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 vete. Equita 500, eh. Viene, ya, pero viene Hoji, vete. Grupo. Aquí. Me lo cargo por ti. ¡Oh, no, no, no! ¡Buena asistencia! ¡Corre, corre, Fenrir! Buena, Fenrir, buena. Grupo. Que había alguien más por aquí. Buena, zurdo, lo ha reventado. Tío, quita. Es una barbaridad lo que quita. Le he dicho, le he quitado 500 con una... Eh, ya, pero que yo te veo ahí sin escape, sin nadie. Te aviso que vienes, ¿sabes? Se te tira con bling y todo, y de hecho se te ha tirado y todo, igual. Lo has hecho muy bien. Eh, atacamos el medio, no tenemos guards. Aquí este. Bueno, si hay escape relativo, eh, porque... Le doy al círculo y no ves cómo corre. Habría que ayudar al pavo este en izquierda, ¿no? A mí hay que ayudarme, allí lo va a tirar. Vale, yo me voy a ir, a comprar. Yo voy a salir, a retreat. Ah, nada. Cuidado. Transformado. Aquí van a venir a tirar ya, eh. No, ni a parís. Ganqué al medio. Sí, pero está un toque la torre. Van a entrar, un toque. ¡Ha hecho pipita! Todo el lío, hermano. Atrás, están atos. Están atos en algún lado. Aquí, cayó a este. Le doy, le doy. ¡Ya, ahora le pegamos, ahora le pegamos. ¡Ya, ahora le pegamos, ahora le pegamos! ¡No, no, no! ¡Retreat! ¡Puedo romper cualquier duda! ¡Ahora si puedo defender en el medio, no te lo tiren! Aunque quede un toque, ya, por lo menos te da la seguridad de que... No, está tirado, está tirado. Vale, vale. Voy a hacerme el rétimo y voy a tirar. Tengo 3.500 de pasta. ¿Cómo mete la era, tío? Que locura. Mete mucho. Estamos haciéndolo muy bien ahora, pero Fenric le ha pillado muchísimo el truco al Tana 2. Y les falta daño a ellos. Vale, no tengo para comprar guardia. O sea, tengo 4 monedas. O sea, me he gastado todo. Si me puedes pegar aquí a las micas, me están las dos. Tira la otra vez del muro, la X o el otro. Vale, ya está. Cuidado en el medio. El solo contra todos. Voy a poner un guarda aquí. ¡Aquí! ¡Oh, la pala contra la barra! ¡Uy, lo que le he quitado! Ataque speed he tirado. Entra, 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 tanquea. Vale. 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 Eh, no sabes si el daño te acabo de acercarlos ahí. Increíble, increíble, increíble. En medio. Toda, toda esa vida, le he pegado todas las habilidades. Los he transformado y todo. Increíble, increíble. Sacamos en medio. Está bien, que me gusta el bicho este. Es una pasada. No, el Senri muy bien, eh. ¡Increíble! El Senri al principio tal, pero... Compeza empana. Izquierda. ¡Ay, que se come el palo! ¡Ay, que se come el palo! Bodyblock. Bodyblock el palo zurdo. Ah, la ulti, la ulti, la ulti de este bicho es una locura, es una locura. Encima lo puedo llamar y todo, tío. No entramos, no entramos, no entramos. No entramos, no entramos. Retreat, retreat. Your evil strengthens our resolve. Hay que hacer aquí zoneo, para que tire a la derecha. Voy a quitarle el rojo suyo, tío. El Senri se ha ido, yo me diría, eh. No, estoy intentando que lo tire, no lo quiere tirar. No es normal, atácale al fénix. Atácale al fénix, tía, tú. Vamos, atácale al fénix, que lo estamos tanqueando para que lo tires. Esto no va a estar yo bien, yo creo. Retreat. Retreat, le he quitado vida. Retreat, vámonos. Vámonos todo lo que podamos y nos ha dado, nos ha dado, vamos. Lo hemos tirado, nos vamos. Son tres este down. Sacrificate y ya está. Bueno, zurdo, te tengo que vender, eh. Por si tengo que defender. Buenísimo, zurdo. Increíble, increíble. Cuatro mil de pasta, eh. Vámonos. Lo hemos tirado, merecía la pena, eh. Tirar los tres fénix down. Si le llego a tirar, eh, porque esto carga, eh. Si no llega, si llega a tirarlo rápido, me lo cargo. Comprar centinela, porfa, por si hacemos el fire y entramos. Tengo uno. Vale, voy a... Centinela y me la ha comprado muchas porciones. Incluso muchas porciones me la compra un war. Hoy, un war. Cali. Me ha quitado el rey, ¿no? No, la hay, se van a... Voy a coger un beso en eso, chico. Hacer la gol rápido. Y así, venís al fire. Te lo quemamos. El chac está allí, bebo, a atacar. ¿Qué vamos allí o qué? Es que no nos interesa pelear, no nos interesa matar fénix. ¿Qué hacemos ahí? En la pelea no me interesa nada, tío. Oye, chac, de verdad, deja de liarla. Oye, de verdad. ¿Qué haces, tío? Te comió el palo. Te comió el palo. Por atrás, por atrás me matan. Vale, vale, voy. Es que, tío, no hay que pelear, tío. Es que el puto chac... Grupo, pizarami. ¡Com! ¡Vean, qué gilipollas! Somos tontos, de verdad. Somos tontos, tío. Somos subnormales. Somos tontos, tío. Putos gilipollas de mierda. Somos increíble, tío. Pérdida de tiempo, tío. Somos tontos, tío. El subnormal del chac. Sí. Hace fire, nano. Sube las tres líneas y ya está. He ganado. Subnormales perdiendo tiempo, tío. Son tan malos ellos que les han tirado a los fénix también. De lo malos que son. ¿Qué es un normal? Se lía a pelearse. Ahí se muere. Está pegando solo el fight. Así se lo hace, ¿no? Y le pega así. Están parados en base, tío. Han salido igual que yo. A ver si no la lian ahora. Ya verás. No sé si no se muere nadie. Grupo. Todo el mundo. ¿Dónde va la otra para arriba? Grupo. Izaná, mi hija. Que estamos haciendo otra cosa. Joder. Me cago en la puta con las tonterías de cada uno. De verdad. Qué normales, tío. Chaca allí. Ya, no sé. Eres tonta del culo. Joder. Con el Bad Mawai. Bad Mawai con la mitad de vida ya. Venga, ya está. Se acabó la partida. Vamos. Merlin muerto. A la mierda. Izaná, mi paga en el puto Titan, hija. Ayuda, ayuda, ayuda. Ya, lo hemos quitado. Lo hemos quitado. Lo hemos quitado. Izaná, mi al titán, hija mía. Venga. Ay, ahora. Es que a Peña no se metera, tío. Está pegándole a los Iris la Izanami, de verdad. ¿Cómo va a ir a chaval? Ojo, tres seguidas llevas ganadas. Madre mía. No serás tú, Incon. Me va a partir, tío. Ay, Izanami, tío. Llegándole a nada, tío. Muñeco que destruye los objetivos, tío. Destruye objetivos. Y se ha tirado media hora para que... 21.000 de daño. 21.000. Ah, 17.3 del Fenrir. Con el anquile y todo eso. Ha rentado. Sí, sí. Ha hecho de puta madre. Y tuvo un daño que... Y yo 29 asistencias. No. Madre mía. Madre mía. No. Madre mía. Adiós. Madre mía.